A fin de que unidos leamos A fin de que unidos leamos De la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 4 Versículo 11 al 16 Nuestro tema en esta noche Mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo Efesios 4 del 11 al 16 Así dice la palabra de Dios Y el mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos niños flutuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Aleluya Tomen asiento por favor El domingo pasado Dijimos que hoy íbamos a tratar El asunto De La iglesia como cuerpo de Cristo Esto A propósito De lo dicho por el apóstol San Pablo En su primera epístola a los corintios Capítulo 12 versículo 27 Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno en particular Hace ocho días Consideramos El asunto principal Cristo Fundamento de la iglesia Y de ahí El tema Que denominamos Edifica tu casa sobre la roca Ahora Ahora el asunto Principal Tiene que ver con la iglesia Como cuerpo de Cristo Cristo Cabeza de la iglesia Pero de manera particular Mi responsabilidad En el cuerpo De Cristo Cristo es el fundador de la iglesia Cristo es El fundamento de la iglesia Y Cristo es La cabeza de la iglesia Esos tres aspectos Hermanos Nos deben quedar Perfectamente Claros Como cristianos Y precisamente Como iglesia Al considerar Este tema Es obligado Definir Lo que significa La palabra Iglesia Iglesia deriva Del griego Eclesia Y significa Asamblea Congregación Pero en un sentido Espiritual Y en su contexto Bíblico De acuerdo Con el doctrinario De catecómenos De nuestra amada Iglesia cristiana Interdenominacional Se define a la iglesia Como el conjunto De creyentes Que han aceptado Al Señor Jesucristo Como su salvador Personal A quien aman Siguen Y sirven La iglesia Los miembros En plena comunión De la iglesia Los que en obediencia Al mandato del Señor Han bajado A las aguas Del bautismo Para dar público Testimonio De su fe Son los que Constituyen El cuerpo De Cristo Al que se refiere El apóstol Pablo Vosotros Pues Sois El cuerpo De Cristo Aleluya Si La iglesia Es el conjunto De creyentes Que han aceptado Al Señor Jesucristo Como su salvador Pertinente Es Decir Que Salvación También De acuerdo Con nuestro Doctrinario Es el estado De liberación Espiritual Y de gracia Y de perdón Al que somos Conducidos Por el Dios Único Cuando por medio De la fe En el Señor Jesucristo Somos aceptados En el Y hechos Hijos De Dios Esta definición De salvación Refuerza Lo que Definimos Como iglesia Para que De esa manera También Nos quede Más claro Quienes Realmente Constituyen La iglesia Y quienes Si nos guardamos Fieles Cuando Cristo Venga Por nosotros Nos iremos Con Él De ahí No solo La necesidad De entender Nuestra posición Dentro De la iglesia Sino también La necesidad De asumir Nuestra responsabilidad Como miembros Del cuerpo De Cristo El apóstol Pablo Así como Usa la figura De un edificio Para Describir A la iglesia Según lo vimos El jueves Pasado En varios Pasajes De la escritura Como lo veremos Más adelante También Describe A la iglesia Como El cuerpo De Cristo Y para Ellos Pues Toma La figura Precisamente Del cuerpo Humano Un cuerpo Humano Tiene Diferentes Miembros Los miembros Son diferentes Diferentes Entre sí Pero a su vez Complementarios Unos De otros Cada uno De los miembros En el cuerpo Humano Tiene una Función Específica Y todos Los miembros Como un solo Cuerpo Están unidos A la cabeza Que dirige Y ordena El movimiento De cada uno De los miembros Del cuerpo Si nosotros Consideramos Cada uno De estos Esos aspectos Amados Hermanos Que Ilustran Ejemplifican Lo que es El cuerpo Humano Podemos entender Más claramente Transfiriéndolo Ya A la iglesia Podemos entender Más claramente El porqué El apóstol Pablo Sostiene Que la iglesia Es el cuerpo De Cristo En primer lugar Dijimos Que el cuerpo Humano Tiene diferentes Miembros Sobre Decir A qué Miembros Nos referimos Pero Pero Para no dejar Esto En el vacío Pies Brazos Manos Ojos Corazón Pulmones Páncreas Hígado Ese De la misma De la misma manera La iglesia Como cuerpo De Cristo Tiene También Diferentes Miembros Dice 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 el apóstol Pablo En romanos 12 4 5 Porque de la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos Miembros Pero no todos Los miembros Tienen la misma Función Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos Miembros Los unos De los otros Leíamos Hace un momento En primera Los corintios 12 27 Vosotros Pues Sois el cuerpo De Cristo Y miembros Cada uno En particular En este mismo Capítulo 12 De primera A los corintios Encontramos Claramente Amados Hermanos La Afirmación Del apóstol Pablo Que nos lleva Precisamente A sostener Que como iglesia Somos El cuerpo De Cristo Es decir Los niños Porque dice el Señor Que de los niños Es el reino De los cielos Adolescentes Jóvenes Mujeres Varones Ancianos Insisto Con excepción De los niños Estos últimos Que habiendo Dado público Testimonio De su fe Y habiendo bajado A las aguas Del bautismo Venimos a ser Miembros Del cuerpo De Cristo Pero a su vez Diferentes Unos De otros No solo En sexo Sino En edad En Condición Económica En Lugar De origen En forma De pensar Sin embargo Sin embargo Sin embargo Aunque existan Estas Y muchas Otras Diferencias Más Todos Somos miembros Del cuerpo De Cristo Y no Y no Me refiero Amados Hermanos A esta iglesia Local Rey De Reyes Sino A cada Una De las Iglesias Que Conforman No Solo Este Centro Misionero O Esta zona Sino Sino A las Misiones Y Congregaciones Que Conforman Cada Uno De los Centros Misioneros Y Zonas Del Presbiterio Colima Michoacán Y Que Digo Cada Uno De los Presbiterios De Nuestra Amada Iglesia Cristiana Interdenominacional Y Aún Más Los Miembros De la Iglesia Bautista De la Iglesia Metodista De las Asambleas De Dios De los Presbiterianos De los Pentecosteses Cada Uno De ellos En Tanto Que Miembros De la Iglesia De Cristo Constituyen Juntamente Con Nosotros Y Nosotros Con Ellos El Cuerpo De Cristo Para La Honra y Gloria Del Señor Por eso Nuestro Hermano Alberto Blasco Asencio Decía Que La Isiar Es Una Pequeña Ramita Del Gran Árbol Denominado Iglesia De Acuerdo Lo Que Estamos Considerando Somos Un Miembro De Todo El Cuerpo Universal De Cristo Esparcido Sobre La Faz De La Tierra Que Es La Iglesia De Jesucristo El Hijo De Dios Que Es Lo Que Nos Hace Ser Uno En Cristo Y Todos Miembros A su Vez Los Unos De Los Otros A pesar De Nuestras Diferencias A pesar De Las Distintas Denominaciones A las Que Pertenecemos En Primer Lugar Hermanos Amados La Fe La Fe Gloriosa En Jesucristo El Hijo De Dios Y Esa Fe Tiene Que Ver En Su Encarnación En Su Muerte En Su Resurrección Y En Su Ascensión Esa Fe Tiene Que Ver Con Su Sacrificio Vicario Y Expiatorio En La Cruz Del Calvario En Donde Señor Jesús Derramó Su Sangre Y Por Esa Sangre Unos Y Otros Fumos Lavados Limpiados Y Comprados Para Que Ahora Nosotros Después De Haber Sido Redimidos Por El Poder De La Sangre De Cristo Tengamos La Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios En Segundo Lugar Amados Hermanos El Bautismo En el Cual Usted Y Yo Fuimos Bautizados Bautizados De Acuerdo La Fórmula Establecida Por Nuestro Señor Jesucristo Allá En Mateo 28 Y Hacer Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En Nombre Del Padre Y Hijo Espíritu Santo Esto Ligado Con La Fe En Jesucristo Nos Hermana Con Otros Creyentes De Otras Denominaciones No Solo En México Sino En Todo El Mundo Porque Independientemente De que Unos Estemos En América Latina Otros En Europa Otros En África Otros Otros Asia Otros En Oceanía Si Nosotros Compartimos La Misma Fe Trinitaria Y Hemos sido Bautizados Conforme a La Fórmula Y Mandamiento De Nuestro Señor Jesucristo Somos Miembros Todos Del Cuerpo De Cristo Que Es La Iglesia A Su Nombre Gloria El Apóstol San Pablo Cuando Escribe a Los Efesios Y Habla Precisamente De Esa Unidad Del Espíritu Más Allá De Regiones Más Allá De Tiempos Más Allá De Continentes Dice El Apóstol Solicitos En Guardar La Unidad Del Espíritu En El Vínculo De La Paz Un Cuerpo Y Un Espíritu Como Fuisteis También Llamados En Una Misma Esperanza De Vuestra Vocación Un Señor Una Fe Un Bautismo Un Dios Y Padre De Todos El Cual Es Sobre Todos Y Por Todos Y En Todos A Su Nombre Gloria Así Que Amados Hermanos Estos Elementos Constituyen La Base Que Da Solidez Consistencia Y Vida Al Cuerpo De Cristo Que Es La Iglesia Del Cual Usted Y Yo Por La Gracia Del Señor Jesucristo Hemos Venido A Ser Parte Para La Honra Y Gloria De Su Nombre Aleluya Todos Miembros Los Unos De Los Otros En Segundo Lugar En Un Cuerpo Humano Dijimos Que Que Si Bien Es Cierto Hay Diferentes Miembros Los Miembros Diferentes Entre Sí Pero A Su Vez Necesarios Y Complementarios Unos De Otros En Su Primera Epístola Los Corintios El Apóstol Pablo En su Capítulo 12 Versículos 21 Al 27 Me Voy a Permitir Leer Desde El Versículo 14 Dice Además El Cuerpo No Es Un Solo Miembro Sino Muchos Justo Lo Que Decíamos Hace Un Momento Si Dijera El Pie Porque No Soy Mano No Soy Del Cuerpo Por Eso No Será Del Cuerpo Y Si Dijera La Oreja Porque No Soy Ojo No Soy Del Cuerpo Por Eso No Será Del Cuerpo Si Todo El Cuerpo Fue Ojo Dónde Estaría El Oído Si Todo Fue Oído Dónde Estaría El Olfato Mas Ahora Dios Ha Colocado Los Miembros Cada Uno De Ellos En El Cuerpo Como Él Quiso Porque Si Todos Fueran Un Solo Miembro Dónde Estaría El Cuerpo Pero Ahora Son Muchos Los Miembros Pero El Cuerpo Es Uno Solo Y Aquí Me Detengo La Lectura Simplemente Para Reafirmar Lo Dicho Hace Un Momento Porque No Son De La Isiar Sino De Las Asambleas De Dios Por Eso No Serán Del Cuerpo No Porque No Son De La Isiar Sino Pentecostes Por Eso No Serán Del Cuerpo Esto Es De La Iglesia No Claramente Dice El Apóstol Pablo Si Dijera El Pie Porque No Soy Mano No Soy Del Cuerpo Por Eso No Será Del Cuerpo Y Si Dijera Si Dijera La Oreja Porque No Soy Ojo No Soy Del Cuerpo Por Eso No Será Del Cuerpo Creo Que En ese Sentido Queda Más Que Claro Hermanos Lo Que El Apóstol Pablo Señala Y Lo Que Esta Noche Estamos Diciendo Continúo La Lectura Versículo 21 Al 27 Ni El Ojo Puede Decir A la Mano No Te Necesito Ni Tampoco La Cabeza Los Pies No Tengo Necesidad De Vosotros Antes Bien Los Miembros Del Cuerpo Que Parecen Más Débiles Son Los Más Necesarios Y Aquellos Del Cuerpo Que Nos Parecen Menos Dignos A Estos Vestimos Más Dignamente Y Los Que Nosotros Son Menos Decorosos Se Tratan Con Más Decor Porque Los Que Nosotros Son Más Decor osos No Tienen Necesidad Pero Dios Ordenó El Cuerpo Dando Más Abundante Honor Al Que Le Faltaba Para Que No Haya Desaveniencia En El Cuerpo Si Lo Que Los Miembros Todos Se Preocupen Los Unos Por Los Otros De M Que Si Un Miembro Padece Todos Los Miembros Se Duelen Con Él Y Si Un Miembro Recibe Honra Todos Los Miembros Con Él Se Gozan Vosotros Pues Sois El Cuerpo De Cristo Y Miembros Cada Uno En Particular Aleluya Dicho De Otra Forma Porque No Somos De La Vanguardia Femenil Por Eso Consideramos Que No Necesitamos A La Vanguardia Femenil Porque No Somos De La Sociedad Intersecundaria So Jóvenes Podríamos Pensar Que No Necesitamos De Los Jóvenes Porque No Tienen Capacidad Económica Porque Son Carentes De Experiencia Por Eso No Requerimos De Ellos En El Cuerpo De Cristo Que La Iglesia Por Supuesto El Apóstol Pablo Es Muy Claro Así Como En Nuestro Cuerpo Física Humanamente Hablando Tenemos Muchos Miembros Y Todos Diferentes Pero Todos Se Necesitan Unos De Otros Para Poder Cumplir Una Determinada Función Así También En El Cuerpo De Cristo Todos Nos Necesitamos Para Que De Esa Manera El Cuerpo De Cristo Cumpla También Su Función Dice La Escritura En El Versículo 28 También De Primero Los Corintios 12 Y Y Aún Nos Puso Dios En La Iglesia Primeramente Apóstoles Luego Profetas Los Tercero Maestros Los Que Hacen Milagros Después Los Que Sanan Los Que Ayudan Los Que Administran Los Que Tienen Don De Lenguas Y En El Pasaje Que Leímos De Efesios 4 Dice El Apóstol Versículo 11 Y Él Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Y Pregunta El Apóstol Pablo A Los Corintios Son Todos Apóstoles Son Todos Profetas Todos Maestros Hacen Todos Milagros Tienen Todos Dones De Sanidad Hablan Todos Lenguas Interpretan Todos Sin duda Que la Respuesta A cada Una De Estas Preguntas Que Hace El Apóstol Pablo Son En Un Sentido Negativo Porque Efectivamente No Todos Son Apóstoles No Todos Son Profetas No Todos Son Pastores No Todos Son Maestros No Todos Son Evangelistas No Todos Son Instructores No Todos Son Corportores No Todos Son Misioneros Pero Dios Estableció Estos Ministerios Dentro De Su Iglesia Como Él Quiso Porque Él Es el Dueño Y Señor De La Iglesia Y Todos Hermanos Amados Nos Necesitamos En En la Iglesia No Solo Hay Apóstoles No Solo Hay Profetas No Solo Hay Maestros No Solo Hay Los Que Tienen Dones De Sanidades No Solo Hay Evangelistas Hay Administradores Hay Contadores Hay Abogados Hay Médicos Hay Enfermeros Hay Odontólogos Hay Ortopedistas Hay Ophthalmólogos Que Pone Sus Conocimientos Y Sus Servicios Profesionales En La Comisión Interdisciplinaria Que También Constituye Una Bendición No Solo Para Los Miembros De La Iglesia Que Es El Cuerpo De Cristo Sino Para Los No Convertidos Y Unos Y Otros Y Todos Nos Complementamos Y Somos También Necesarios Será Necesario Dentro De La Iglesia También Alguien Que Simplemente Se Dedique A La Limpieza Que Se Dedique A La Albañilería Que Haga Trabajos De Electricista Que Haga Trabajos De Carpintería Por Supuesto Y También Dios De Acuerdo A Las Necesidades Que Tiene Su Iglesia Y Lo Hemos Visto Y Lo Hemos Confirmado Aquí Y En Muchos Otros Lugares Cuando Se Va A Edificar Un Santuario Y No Hay Albañiles No Hay Carpinteros No Hay Electricistas No Hay Plomeros No Hay Aquellos Que Se Dedican A Colocar Pisos El 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 Envía Como Personas Nuevas A Personas Que Se Dedican A Este Oficio Porque Dios Provee Para Las Necesidades De 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 Iglesia De Su Iglesia Y Como Parte Del Cuerpo De Cristo No Solo Se Requiere Con Todo Respeto Lo Digo A Un Contador Se Requiere También A Un Albañil Se Requiere No Solo Un Médico Se Requiere También A Un Plomero Se Requiere No Solo A Un Pastor Se Requiere También A Un Evangelista Se Requiere No Solo A Que Que Habla Lenguas Si No Se Requiere También Aquel Que Interpreta Las Lenguas Y Cuando Cada Uno De Nos Entiende Su Posición Dentro Del Cuerpo De Cristo Nos Damos Cuenta Amados Hermanos Que Nos Necesitamos Unos De Otros Así Que Dice El Apóstol Pablo Que Ninguno Piense De Si En Un Grado Mayor Que Otro Menospreciándolo O Subestimándolo Que Ninguno Tenga Un Concepto Más Alto De Si Que De Tener Sino Que Piense De Si Con Cordura Con Forme A La Medida De De Fe Que Dios Repartió A Cada Uno Para La Gloria De Su Nombre Así Que Hermanos Amados Todos Somos El Cuerpo De Cristo Y Si bien Unos De Aquellos Que Constituyen El Cuerpo De Cristo Nacieron En Una Cuna Evangélica Y Fueron Lavados Con La Sangre Del Cordero Para Venir A Formar Parte De La Iglesia También Hay Otros Que Llegaron A Iglesia Siendo Estafadores Siendo Alcohólicos Siendo Fornicarios Siendo Hechiceros Siendo Homicidas Siendo Drogadictos Pero Tanto Unos Como Otros Y Todos Fuimos Lavados Con La Misma Sangre Con La Misma Sangre Preciosa De Cristo Y Esto Hermanos Nos Une En Espíritu De Dios En La Fe De Jesucristo En Espíritu De Dios Hermanos Unos Y Otros Dice El Apóstol Pablo Hemos Sido Bautizados Porque A Todos Se Nos Dio A Beber Del Mismo Espíritu Esto Es El Espíritu Que Ha Venido A Morar En Nosotros A Su Nombre Gloria Y Por Eso En Esa Perfecta Unidad En El Cuerpo De Cristo Aunque Somos Diferentes Miembros Dice El Apóstol Pablo Que Cuando Un Miembro Se Duele Todos Los Miembros También Con Él Se Duelen Y Si Nosotros Todos Formamos Parte Del Cuerpo De Cristo Efectivamente Hermanos Nos Debemos Doler No Solo Cuando Algunos De Nuestros Hermanos O Hermanas Aquí A Nivel Local Está Pasando Por Un Problema Por Una Necesidad Especial Por Una Enfermedad Incurable Sino Que También Nos Debemos Doler Por Una Situación Semejante Por La Que Pasa Algún Hermano O Hermana De Otra De Nuestras Congregaciones Presbiteriales De Otra De Nuestras Congregaciones De La Isi Y Aún Más Allá De La Isi De Ahí Que Muchas Veces Se Convoca A Través De La Página De Facebook Del Presbiterio A Oraciones Con El Propósito De Llegar A Dos Millones De Intercesores En Todo El Mundo Al Mismo Tiempo Y A La Misma Hora Y Por Una Necesidad También O Propósito Específico Porque Así Como Nosotros Nos duele Por Ejemplo La Situación Que Está Pasando Nuestro Hermano Miguel González Con Su Esposa Nuestra Hermana María Estrada Que Está Sufriendo Hermanos Terriblemente Los Estragos Del Cáncer Así Nos Debe Oler También La Situación De Un Hermano Que Esté En La Ciudad De México Llamado Isaac Sánchez Llamado Rafael Landeros Llamado Alberto Hernández Llamado Juan Carlos Aguilar Allá En Chiapas Llamado Juan Camargo Allá En Tijuana Independientemente Del Lugar Donde Estén Los Hermanos Si Nosotros Estamos Haciendo Nuestro El Programa De Intercesión Mensual Que Estamos Subiendo Entonces Las Necesidades De Nuestros Hermanos Hermanos Debemos Debemos Hacer La Nuestra Y Llamada Delante Del Señor Y Doernos Juntamente Con Ellos Así Como Muchas Veces Nos Gozamos Por Las Victorias Que El Señor Le Concede A Algunos De Nuestros Hermanos En X O Z Presbiterios Respecto A Una Campa Evangelística Respecto A Ciertos Hermanos Que Bajaron A La Saga Del Bautismo 5 10 20 30 50 Eso Nos Llene También De Regocijo En Cristo Porque Son Victorias En El Señor Hermanos Y Si Nosotros Verdaderamente Nos Sentimos Parte Del Cuerpo De Cristo Debemos Gozarnos Con El Que Se Goza Pero También Sufrir Con El Que Sufre Y Llorar Con El Que Llora Por Eso Claramente Dice El Apóstol Pablo Dios Ordenó El Cuerpo Como Él Quiso Para Que No Haya Desaveniencia En El Cuerpo Sino Sino Que Los Miembros Todos Se Preocupen Los Unos Por Los Otros Que Sabio Es Dios Que Revelación Divina Recibe El Apóstol Pablo Para Darnos A Conocer Que Así Como Los Miembros De Nuestro Cuerpo Todos Se Ocupan De Una Función Específica Y Todos Se Preocupan Los Unos De Los Otros Así También En La Iglesia Que Es El Cuerpo De Cristo Nos Debemos Ocupar Los Unos De Los Otros Para La Honra Y Gloria Del Señor Y Esto Hermanos Amados Decía Hace Un Momento No Solo Por Lo Que Se Refere A Nuestro Presbiterio O A La Isiar Sino A Todas Las Denominaciones Y Toda La Iglesia Del Señor Esparcida En Los Cuatro Cabo De La Tierra Y No Solo En Las Congregaciones Numerosas De Dos Mil Cuatro Mil Seis Mil Sino Aquellas Pequeñas Misiones Donde Está Un Grupo Representativo Del Cuerpo De Cristo Allí También Si Esos Hermanos Que Pueden Ser Dos Pueden Ser Seis Pueden Ser Quince Pueden Ser Veinte Si Están En Un Poblado Si Están En Una Zona Rural Si Están En La Sierra Si Están En La Montaña Allí El Mismo Espíritu Que Nos Ministra Aquí A Nosotros Es El Mismo Espíritu Que Ministra A Ellos Porque Es El Mismo Espíritu Que Ministra A Su Pueblo Israel En El Desierto Y Por Tanto Hermanos Amados Demos honra Y gloria Al Señor Que En su Infinita Gracia Nos Permite Ser Parte De su Iglesia Independientemente De Como Hayamos Llegado A Los Pies Del Señor Unos Y Otros Y Todos Fuimos Lavados Y Limpiados Con La Sangre Preciosa Del Cordero De Dios Cristo Jesús Y Él Es Hermanos El Que Está Hoy Con Nosotros Bendito Sea Él Para Siempre El Tercer Asunto Cada Uno De Miembros Dice Tiene Una Función Le Pregunte A Mi Hermano Pablo Terriquez Que Me Orientara Acerca De Esto Y Bueno No Le Hubiera Yo Dicho Esto Porque Me Dio Toda Una Cátedra Me Habló De Los Millones De Células Millones De Células Que Conforman Nuestro Cuerpo Cuantos Millones De Creyentes Si Nosotros Hacemos La Transferencia A Lo Que Es El Cuerpo De Cristo Esto Es La Iglesia Cada Uno De Nosotros Vendría A Ser Una Célula Dentro De Ese Conjunto De Millones De Células Que Conforman Nuestro Cuerpo Y El Cuerpo De Cristo Tiene Millones Y Yo Diría Miles De Millones De Creyentes Para La Honra Y Gloria del Señor En Nuestro Cuerpo Tenemos Tejidos Tenemos Órganos Y Tenemos Sistemas Y En La Medida En Que Cada Uno De Los Tejidos Órganos Sistemas Revitalizados Por El Funcionamiento Sano De Cada Una De Las Células Entonces Hermanos Tenemos Salud Física Salud Emocional Salud Mental Si Nosotros Hermanos En En Una De Las Partes De Nuestro Cuerpo Órganos Tejidos Sistemas Células Funcionan Cabalmente Entonces Hay un Desarrollo Potencial Y Pleno De Cada Uno De Los Miembros De Nuestro Cuerpo Lo Mismo Sucede En La Iglesia Que Es El Cuerpo De Cristo Dice El Apóstol Pablo A Los Efesios Y El Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas Otros Evangelistas Otros Pastores Y Maestros Es decir Diferentes Ministerios Dicho De Otra Forma Diferentes Funciones Al Igual Que En El Cuerpo Y Esto Mismo Leímos Hace Un Momento En Lo Que El Apóstol San Pablo Escribe A Los Corintios Capítulo 12 Versículos 28 Al 30 Cada Uno Cumple Una Determinada Función Romanos 12 6 Al 8 De manera Que Teniendo Diferentes Dones Según La Gracia Que Nos Es Dada Si Es De Profecía Dones Dones Entiendes Aquí Ministerios Úsese Conforme A La Medida De La Fe O Si De Servicio En Servir O El Que Enseña En La Enseñanza El Que Exhorta En Exhortación El Que Reparte Con Liberalidad El Que Preside Con Solicitud El Que Hace Misericordia Con Alegría Aleluya Dios Constituyó Ministerios Dentro Del Cuerpo Que Es La Iglesia Para Que Cada Uno Hermanos Amados Cumpla Con Su Función Y En Esa Medida El Cuerpo Que La Iglesia Tenga Un Desarrollo Y Crecimiento Pleno En Dios El Hermano Que Recibe Que Saluda A Los Hermanos A Las Hermanas Cuando Llegan A Las Personas Nuevas El Hermano Que Hace Funciones De Diacon Mis Hermanos Que Trabajan En El Ministerio De La Música Mis Hermanos Que Están Trabajando Allá En El Terreno Que El Señor Nos Concedió Mis Hermanos De La Cocina Y En Otras Congregaciones Donde Hay Hermanos Y Hermanas Que Se Dedican A Limpieza Del Santuario Que Se Dedican A Arreglo Floral Y A Otras Cosas Semejantes A Estas Como Vigilancia Como Mantenimiento Como Conservación De Los Santuarios Son Funciones Que Sumadas A Las Funciones Y Ministerios De Los Pastores De Los Maestros De Los Instructores De Los Directivos De Los Colaboradores De Todo El Cuerpo Ministerial De La Iglesia Hacen Posible Que La Iglesia Amados Hermanos No Solo Subsista Sino Siga Adelante Para La Honra Y Gloria del Señor En el Pasaje Que Leímos No Solo Se Establecen Los Propósitos Del Cumplimiento Del Ministerio Y Función De Cada Uno De Los Miembros Del Cuerpo De Cristo Sino Que Es Allí Hermanos Donde Descansa La Responsabilidad De Cada Uno De Nosotros ¿Cuál Es Nuestra Responsabilidad Como Miembros Del Cuerpo De Cristo En Primer Lugar Darnos Cuenta Que Formo Que Formamos Parte De La Iglesia De Jesucristo El Hijo De Dios Nos Debe Quedar Claro Cuál Es Nuestra Posición Para Que Como Tales Nos Nos Conduzcamos Para Que Como Tales Vivamos Esa 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 hermanos, las demás hermanas aquí y en otros lugares, como hemos ya señalado, son parte también del cuerpo de Cristo, esa es parte de nuestra responsabilidad. Otra responsabilidad dice el apóstol Pablo, que nos preocupemos los unos de los otros. Otra responsabilidad es aquella a la que se refiere el apóstol Pablo en los versículos 12 al 16 de Efesios 4. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Que unos y otros constituyamos un factor decisivo en el perfeccionamiento de los santos. 2. En la edificación del cuerpo de Cristo. 3. Que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. 4. Que seamos inamovibles en nuestra fe, en nuestra doctrina y en nuestra iglesia. Y 5. Que crezcamos todos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Aleluya. A su nombre, Gloria. Hermanos, no solo son propósitos para el cuerpo de Cristo, sino son también responsabilidades para nosotros, para cada uno que formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el cuerpo ministerial? Que usted sea cada día perfeccionado. Como dice el Señor, sed pues vosotros perfectos. Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestra responsabilidad es que a través de la enseñanza, usted reciba la instrucción, el consejo, la dirección del Señor para que viva conforme a la palabra de Dios. Y de esa manera usted estará transitando por el camino de la perfección. Y esa es nuestra responsabilidad. Otra más, que usted sea edificado. Es decir, que usted sea fortalecido. Es decir, que usted crezca. Es decir, que usted se desarrolle. Es decir, que usted tenga vida plena en Dios por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Y esa responsabilidad no solo es del pastor, no solo es de la ministra, es de todos. Es de todos. Porque la forma en que viva un hermano que está trabajando en la noroñería o carpintería, si esa forma es digna de un verdadero cristiano, a mí me edifica. Es motivo de gozo. Y yo la glorifico al Señor. No piense usted que únicamente el pastor es el que va a edificar, el que va a instruir, el que va a hacer posible que la iglesia, antes del camino de la perfección, todos, como partes del cuerpo de Cristo, somos corresponsables. Para que de esa manera, la iglesia como cuerpo de Cristo cumpla su función. Otra responsabilidad decía hace un momento, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón, perfecto. Hermanos, que independientemente de las diversas formas de pensar, en cuanto a la esencia, en cuanto a la fe cristo-céntrica, en cuanto a la fe trinitaria, estemos todos unidos. Para que en esa unidad del Espíritu, un día, usted y yo, y todos, y toda la iglesia, universal esparcida en los cuatro cabos de la tierra, alcancemos la estatura del varón perfecto. Es decir, lleguemos a la presencia del Señor en el reino de los cielos. Y que seamos inamovibles en la fe, en la doctrina, y que seamos leales, hermanos, a la iglesia, esto es, al cuerpo de Cristo. Y finalmente, como responsabilidad, que todos crezcamos, todos crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aleluya. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ese cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros somos esos pequeños tejidos, somos esas pequeñas coyunturas que se ayudan mutuamente para que en la suma del trabajo de todos y de cada uno en lo particular, hermanos, como cuerpo de Cristo, alcancemos el propósito que el Señor tiene con nosotros y cumplamos de esa manera también nuestra responsabilidad. Por último, dijimos que en el cuerpo humano todos los miembros, como un solo cuerpo, están sujetos a la cabeza. Y la cabeza, a través del cerebro, es el centro de órdenes al cuerpo, como un todo, y en cada una de sus partes. Físicamente, a través del cerebro, digamos, la cabeza percibe, advierte, protege, regula, da órdenes de movimiento. La cabeza es el centro regulador de nuestros sentimientos, pensamientos y voluntad, hablando humanamente. En suma, la cabeza es la conexión con el alma. Transfiriendo esto a lo que es la iglesia, es exactamente lo mismo. Colosenses 1, 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Efesios 5, 23, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Efesios 4, 15, para que todos crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, y por ser Cristo la cabeza de la iglesia, protege, guarda, guía, instruye, enseña, corrige, amonesta, da órdenes, alimenta, nutre, fortalece, anima, da crecimiento, y la prepara para el día de su venida. Aleluya. Cristo, siendo la cabeza, es la conexión del alma de la iglesia. Cristo es la vida de la iglesia, y Cristo es el Señor de la iglesia. Aleluya. Luego entonces, mi responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, amados hermanos, es, entre otras, no sólo reconocer que tengo ese privilegio, esa bendición, ese honor, sino también esa responsabilidad de mantenerme sano, espiritualmente hablando, como miembro del cuerpo de Cristo. Así como nosotros procuramos, y nos ocupamos de cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, para que estos estén en plena salud, también nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, debemos mantenernos espiritualmente sanos, para que la iglesia no enferme. Y por tanto, reconociendo que somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, debemos darle a Él, toda honra, toda gloria, y toda alabanza. No nos desconectemos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No nos vayamos de la iglesia, hermanos. Nos da tristeza cuando hermanos y hermanos en ocasiones de años, de años, hermanos, no sólo en la iglesia, sino en el ministerio, deciden dejar la iglesia. Y de ahí, que nuestra responsabilidad sea mantenernos conectados con la cabeza, que es Cristo. Cristo es nuestra vida. Cristo es el alma de la iglesia. Cristo es la razón de ser de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia. El fundamento de la iglesia. Bendito sea Él para siempre. Y siendo entonces, la iglesia, el cuerpo de todos los creyentes que Él ganó con su propia sangre, hermanos amados, no hables mal de la iglesia. Porque al hablar mal de la iglesia, estás hablando mal de ti mismo. Si es que tú mismo te consideras miembro de la iglesia. Nunca hables mal de la iglesia. Porque es el cuerpo de Cristo. Porque es la novia del Cordero. Esa novia con la cual Él se desposará el día de mañana. Nunca ataques a la iglesia. El Señor le dijo a Saulo, Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a los discípulos? ¿Por qué persigues a los convertidos? ¿Por qué persigues a los creyentes? Él dijo, ¿por qué me persigues? No hables mal de la iglesia. No te vayas de la iglesia. No te desconectes de la iglesia. No ataques a la iglesia. No siembres discordias dentro de la iglesia. No dividas a la iglesia. Son responsabilidades que todos, como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos asisten y de las cuales vamos a dar cuenta delante del Señor. Por tanto, que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, contribuya al perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Que todo contribuya a la edificación del cuerpo de Cristo. Que todo contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo. Que todo contribuya al crecimiento del cuerpo de Cristo. Y si esto lo hacemos, entonces, hermanos amados, cuando Cristo venga por su iglesia, esto es, por nosotros, y por todos aquellos que están en el mundo entero, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nos iremos con Él. Cristo viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Si tú eres parte de esa iglesia, tú y yo nos iremos con Él. Pero entre tanto ese día llega, hermano amado, date cuenta del privilegio que tú y yo tenemos que nos iremos de formar parte de la iglesia de Cristo. Después de Cristo, lo más hermoso y bello aquí en la tierra es su iglesia. La iglesia por la cual Él derramó su sangre preciosa. Y todos formamos parte de esa iglesia. Por tanto, hermano amado, cumplamos nuestras responsabilidades cristianas como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Venir a orar. Venir a interceder. Venir a glorificar a Dios. Venir a testificar de lo que Cristo hizo. Hermanos, eso no solo nos une, sino que además nos edifica y nos fortalece también como iglesia. Hagámoslo. Y hagámoslo hasta que Cristo venga por nosotros. Padre.